Qué bonito, ¿no? Porque hoy en día la cultura que se lleva es la cultura que nos quieren enterrar y de repente la cultura de la vida gana, ¿no? Sí, sí, yo muchas veces pienso que esto está bien para si el diagnóstico, que no lo puso el diagnóstico, vino peor, para el diagnóstico hicieron el que tenían que hacer y por caridad no lo pusieron peor, porque venía muy mal, pero con aquel diagnóstico, pues esto es una maravilla, pero es que en el caso este concreto, el diagnóstico se ha quedado atrasado y resulta que lo hacen tan bien que cada día ha ido siendo más la de antes, pero la de antes la tengo, ahora yo la miro y la veo tan guapa, que lo has dicho tú y tal, como hace tres o cuatro años. O sea, me da paz, me da paz. Y ya luego a mí me sorprende porque cuando llego las ves con otras que están como ella, o sea, que están todas. Yo al principio me costó porque eso veías que era un panorama de todas, cada una, de cuando vienes y las ves a una y cada una habla de su cosa y oye, ¿y qué? Y digo, ¿esto qué es? Pero que están felices en su mundo. Y todos felices. Y tiene sus días, tiene sus días que están muy bien. Ahora ya no te conoce. Yo llego y le tengo que decir varias veces, en cuanto le digo quién soy, y enseguida se adhiera, tal, se pone contienda y tal, pero a lo largo de la tarde me dice, oye, tú eres una niña muy buena, y tú eres una niña muy buena, y tú eres la mejor madre del mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer, buscar el sentido, y eso es a lo que ayudamos aquí, a dar sentido. ¿Cómo? Acompañando, cuidando y encargándonos sobre todo de esa parte que por la sociedad en la que vivimos, en la que no hay ayudas, en la que no hay nada, en la que dejamos abandonadas a las personas, claro, vienen terriblemente, terriblemente dolidas, o sea, con dolor del alma, con dolor del cuerpo, con dolor social, con dolor emocional, y se quieren morir. Y de pronto aquí, y se quieren morir, claro. Ahora, si tú les preguntas, si yo tuviese una varita mágica y quitase todos esos dolores, ¿tú te querrías morir? No. Ah, amigo, entonces tú no te quieres morir, tú lo que quieres es que alguien venga a liberar ese sufrimiento que tiene, y ahí entramos nosotros. Y viene un médico que alivia el dolor físico, y viene un psicólogo que alivia el dolor, y ayuda a aliviar el dolor, no a eliminar, sino a aliviar el dolor emocional. No somos las únicas personas, por desgracia, en este mundo, que estamos pasando esto, por desgracia, pero esto es un doctorado en Relaciones Humanas, esto es un doctorado de la vida, y te lo tienes que tomar así. Y jamás pensé... Vale. Que yo me iba a venir abajo así, porque como os he dicho, yo he pasado muchas cosas, he viajado mucho, hemos tenido negocios de más o menos importancia, de más o menos riesgo, etcétera, etcétera, la vida de cada cual. La vida de cada cual. Pero cuando llega... Pero Dios nos está ayudando, y así que hay que fiar, cuando llegues en estos momentos, date la vuelta atrás y dice que nos está ayudando muchísimo, que te tenemos que dar. Es muy difícil. Muchas gracias a Dios, perdonadme a su cliente y lo vuelvo a decir. Es muy difícil. Todo el equipo, dice que a veces se merecen una medalla de oro, o sea, se merecen porque es un trabajo, a veces digo, ¿qué recompensa tienen cuando saben que es el paciente que se va a morir? Porque aquí vienes a lo que viene. Y dicen que qué recompensa verán. Yo se lo voy a preguntar ahora, pero me imagino que pelear por la vida debe ser maravilloso. Pero con enfermedades irreversibles, ¿qué satisfacción se pueden llevar? No os habéis hecho nunca la pregunta de, ¿y si se acabase el mundo, tú qué harías? Nadie dice suicidarse. La gente dice, me iría de fiesta, me haría un viaje, pediría un crédito al banco, me lo gastaría todo, ¿no? O sea, haríamos esas cosas. O sea, me iría con mi familia, haría una comida, reuniría a la gente que quiero. ¿Por qué cuando te dice el médico, te vas a morir? No haces todo eso que quieres hacer. Y déjanos a nosotros que aliviemos ese dolor, que aliviemos ese sufrimiento. Tú les das mucho, ¿no? Porque les das sonrisa, les das salida. ¿Y ellos qué te dan a ti? Todo. O sea, es que yo me voy a casa con la sensación de que les he ayudado. Es que no sé cómo explicarlo, pero es maravilloso. El que estés diagnosticado sigue siendo tú. La madre de alguien, el padre de alguien y mereces dignidad y buen trato hasta lo último. Yo, por ejemplo, me centro mucho en lo que ellos quieren, en sus últimos deseos, digamos. Te puedo contar una atendota. Hace poco un hombre nos pidió langostinos y yo me fui al Mercadona a cumplir su último deseo que era comprar, o sea, comer langostinos. Fíjate, ¿su último deseo por qué? ¿Por Navidad o por qué? No, no era ni Navidad, o sea, era que tenía antojo de langostinos, que nos lo pidió, que le encantaría antes de fallecer comerse unos langostinos y fuimos y se los comió tan a gusto. Está como hace tres años o cuatro años. Eso es verdad, eso es verdad que yo estoy fenomenal con vosotros en este momento. Os voy mirando de uno en uno si os dais cuenta o no os dais cuenta. La trata muy bien, se encuentra encantada. Con personas que vamos a compartir una vida y hacer lo que podamos entre todos, ¿verdad? Ya está. Y los deberes que le pongo es que esté tranquilo, que en esto estamos juntos, vamos a luchar, que vamos a... hasta que llegue y que yo estoy preparada para marcharme y que no entienda eso. A lo mejor no me muero nunca, a lo mejor me dan 90 años si vienes aquí a entrevistarme otra vez. Pero lo mejor es que le pongo que él se tome con calma eso. Yo no le puedo pedir más de lo que está haciendo, porque como yo le he dado a todo el mundo, yo estoy enferma. Yo estoy enferma, pero él día a día se lo está tomando tacita, tacita. Porque vivir con una persona enferma no es fácil. Porque a veces él es, oye, ahora está muy bien, qué graciosa y tal. Pero hay momentos que estoy insoportable. Pero yo lo deber es que le pongo, que tenga calma, que intente aceptar mi postura, o sea, intente aceptar la postura mía de decir, de aprender, de decirme, pues estamos llegando muy lejos, que llevamos nueve meses en esto, cuando nos daban tres días de vida. Así que todo eso he ganado. He visto casarse a mi hija, he visto muchas cosas. Ahora le pido que vea una cena a mi nieto, que eso ya va a ser un poco difícil. No, pero sinceramente, mira, en este sentido es que yo quizás sea demasiado egoísta. Yo le pido a la vida más. Más. Vale. Y Laguna me transformó. Yo venía de esa sociedad y estaba imbuido. Y yo aquí me convierto. Y es que es el sentido, es la fe lo que da esa parte. ¿A ti la fe te ayuda? Mucho. Mucho. Yo creo que he llegado aquí con mi Jesús, mi Santa Gema y... Porque me agarro a eso. Siempre hay algo, la gente dice, yo no soy creyente, yo no soy tal, no sé cual. Tenemos que llegar, no creo en el Dios, no creo en el cielo, no creo... Tenemos que llegar a estas circunstancias para que siempre dices, ay Dios mío, ay Padre mío, para apoyarte en esas cosas. Y a mí eso me ha dado, es como a una persona que le da, por leer, no a mí. A partir de que yo, todos los primeros viernes de mes voy a Jesús el pobre, que soy de la hermandad, creer en ello, vamos a creer en Jesús. Yo lo que hago, te puedo decir lo que yo hago. Yo hago dedicar mi vida, dedicar mis conocimientos, dedicar mi tiempo y poner toda mi energía en cambiar esa sociedad y en decirle a la gente que la vida vale la pena. Y entendemos que esa misma fe nos ha ayudado siempre muchísimo, siempre, porque a la vida no le podemos... Nosotros no estamos enemistados con el mundo ni con la vida, al contrario, nos ha tratado muy bien, nos ha tratado muy bien la vida. Ahora, ha pasado lo que ha pasado, bueno, pues esta es la circunstancia. Pero en realidad nuestra fe, estamos ahí, es la que nos ayuda, y vuelvo a repetir, no somos ningunos meapilas, pero real y verdaderamente creemos, y creemos en las personas sobre todo. Porque tú te fijas un poco y dices, yo no soy tan responsable, o sea, yo no me doy tanto a la gente como se dan estas personas. Es verdad que somos un centro concertado con la seguridad social, y las personas que has entrevistado son personas que no están pagando nada por estar siendo cuidadas aquí en cuidados paliativos, pero sin embargo esa cama, el 50% de la cama, lo están pagando los donativos de la gente. O sea, nosotros somos una fundación. Entonces, la mitad la paga la seguridad social, pero la otra mitad, ¿quién te paga un fisioterapeuta que viene todos los días a hacer ejercicio contigo? ¿Quién te paga ese psicólogo? Nosotros no podemos afrontar el pago de los psicólogos. Entonces tenemos la Caixa que afronta ese cuidado psicosocial. Entonces, Laguna al final es un sitio en el que necesitamos el apoyo de la comunidad, de la gente, de cualquier donante, para cuidar a la gente. Gracias a todos los que nos veis de verdad y corazón, gracias. Y a los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, existe una plataforma que se llama patreon.com barra kakeminuesa. Aquí tenéis un código QR en el que introduciros en esa plataforma y ayudarnos. A los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, desde 4 euros al mes podéis apoyarnos para que tengas tus reportajes independientes y libres y nos ayudes un poquito a seguir nuestro camino. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga España. ¡Suscríbete a todos los bei Deus! ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a tutti! Gracias.